A toda esta situación que describía Mónica Bianchi en Hablemos de Discapacidad y que se van sumando, ayer tuve que apagar una radio porque ya la orientación que llevaba adelante el periodista que conducía era estamos mal, vamos muy mal, y entonces le daba a cada columnista para que dijera que era lo peor que estaba pasando. Entonces digo, no tenemos salida hermanos, es cierto, ninguno mintió con lo que decía, pero cuando uno agrupa es una piña demasiado fuerte, por eso sin negar la realidad, creo que también para ayudar a salir de este momento hay que apelar a la historia, hay que apelar a los filósofos, a la poesía, a distintas cosas, total todo lo que nosotros vamos a ir encontrando va a ir en línea de modificar esta realidad y esta sociedad como se presenta. Así que, no sé, hoy quería compartir con los oyentes en este laberinto algunas reflexiones que me surgen y que van surgiendo a lo largo de nuestros programas, porque abrimos el programa y abrimos ventanas, abrimos ventanas a Rusia, en Francia, las elecciones, abrimos distintas ventanas a escuchar, ver lo que pasa en la realidad. Y no es fácil encontrar tampoco líneas de acción, y esto es lo que duele, que nos ayuden a ir encaminando y saliendo de esta situación, o por lo menos que nos ayuden a iluminar para qué lado hay que ir, a ver si encontramos una huella, algo. Y veía cosas que también desde nuestros sectores, que nos podemos definir de la izquierda nacional, latinoamericana, internacionalista, bueno, veía qué difícil se hace y cómo muchos sectores, voy a ir al punto inicial que quería traer, que es el de Bolivia. Hace muchos meses que venimos viendo la pelea entre Evo Morales y Lucho Arce, y los sectores nuestros, los amigos, los que van a Bolivia, que ellos dicen, bueno, pero no hagamos olas porque le hacemos mal, hacemos que la derecha se fortalezca. Y yo me preguntaba, si no decimos la verdad, después cuando estalla es peor. Por eso nosotros hicimos un par de entrevistas sobre Bolivia y hay problemas. Evo Morales, que fue el líder, el que llevó adelante, el que hizo el Estado plurinacional de Bolivia, cambió la constitución. Pero le está errando la política desde hace muchos meses. Y por más que venga de la izquierda y haya hecho casi una revolución en Bolivia, nosotros no podemos ocultarlo. No digo caerle con todo, pero sí decir que esto está pasando y que pone en riesgo la continuidad de ese proceso que para mí es revolucionario de Bolivia. Y entonces estalla con el golpe de Estado, con el intento de golpe de Estado, y fíjense, la denuncia de Evo Morales es tomada por el presidente Milley para decir que fue un falso intento, un autogolpe. Y entonces los compañeros, los periodistas y todos salen a pegarle a Milley ocultando que el que abrió esa puerta fue Evo Morales. Y esto nos hace mal, porque además ocultarlo, lo podemos ocultar en los micrófonos, no nos lo decimos, no lo escribimos, pero la gente lo vive. Y entonces después lo toma un audaz guionista de la derecha y le dice Milley, metete ahí que está buenísimo, porque ellos viven para atacar y para que se destruya todo lo que tiene que ver con las políticas a favor de la gente, a favor de la sociedad, de los trabajadores, de lo que queda del trabajo y de lo que ha generado una sociedad sin trabajo, millones de personas recorriendo el mundo migrando de un lugar al otro. Y entonces hay que decirlo, porque si no, nunca vamos a tener una posición de izquierda, un proyecto de la izquierda, que si seguimos reculando y no nos atrevemos a decir, llegamos a eso, y la denuncia, todas las radios nuestras o amigas o que se yo, viven denunciando esto, el otro, y se regodean casi con la denuncia de las cosas que hace Milley y su gente. Pocos se meten en interrogarnos, aunque no tengamos soluciones todavía, en qué podemos hacer. Y entonces queda la denuncia y no queda la elaboración del proyecto, la insinuación de la necesidad de elaborar un proyecto nuevo, alternativo, que hable, en vez de la crueldad, que hable de la bondad, que hable de la solidaridad, de todas esas cosas que hoy parecen tan obvias para algunos de nosotros, pero no, no son tan obvias porque nos está ganando el griterío, el atropello, el empujón, la cachetada, la violencia. Eso es la crueldad. Los dichos son muy violentos, lo que está manejando este gobierno de la Argentina, y sus improperios van hacia los ciudadanos, hacia los jubilados, que también son ciudadanos, digo, a las mujeres, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, y a los presidentes que no les gustan, de todo el mundo. Entonces es gravísimo. Eso hay que plantearnoslo cuanto antes de empezar a buscar soluciones, y no tanto meternos en formas de denuncia que pueden ser un videíto, es el TikTok, el Instagram y todo lo demás. Y contestando siempre en espejo, diciendo las mismas cosas que ellos dicen. Y cierro haciendo un balance de las discusiones que hay con respecto a las elecciones de Francia, que también hay que decirlo. Se armó un frente de izquierda. Macron se anticipa a una derrota, creyendo que la resuelve, la derrota que tuvo para las elecciones parlamentarias del Parlamento Europeo, llama adelante a la selección en 15 días, y se arma un frente de izquierda, y del otro lado está la derecha, que hace 20 años que viene avanzando, y la izquierda que está peleada, que se junta, y al día siguiente que se juntó tiene una semana de campaña, o a los 15 días, quiero decir, ya se está peleando también. ¿Por qué? Porque no hay proyecto. Porque Blanc será lo que sea, y Melenchón tiene ideas muy piolas, pero está todo tan condicionado por la falta de proyecto, que la mejor campaña es unámonos para que no gane la derecha. Y yo creo que eso cada vez va siendo más insuficiente. ¿Qué querés, Piconi, que gane la derecha? No, no quiero que gane la derecha. Lo que quiero es que nos pongamos a pensar antes, porque la derecha está ahí, lo dice, lo hace, lo ejecuta, y la derecha no es solo verso, no es solo política, es la economía de derecha a la que se va imponiendo. Y entonces vamos pasando, y veía figuras, ¿no? Macron, apoyado por la banca Rochil, un Macri que quiso disputar en el terreno de lo económico con su empresa, siendo además presidente, y le fue como le fue, pero dejó huella, dejó cimentado el camino. Y después los Massa, tipos que no tienen ningún escrúpulo en trabajar para aquellos que se enriquecen con las políticas que llevan adelante las derechas latinoamericanas o la de Argentina. Y nosotros lo ponemos como presidente. Y si alguno osaba decir algo, no, Massa, no, decían, ay, no, para que no gane la derecha. Lo dejo abierto, es una reflexión, pero si no empezamos, no vamos, no a ganar elecciones, nos vamos a poder torcer muchas de estas cosas que comienzan a ser estructurales. El odio, la crueldad, en el trato hacia el otro. Así comienza este laberinto.